...edificio construido ya hace más de 150 años y que ha visto pasar generaciones de políticos y de esperanzas en nuestro país. Más que un discurso, lo que voy a hacer va a ser una reflexión. Me he acordado, escribí esto lo borroní anoche, me he acordado mucho en este periodo de aquella distinguida pensadora política alemana que fue Hannah Arendt. Ella decía que las protestas sociales revolucionarias empiezan cuando la sociedad ha perdido toda esperanza, ha perdido toda ilusión, ha perdido toda fe en crear dentro del marco jurídico existente una sociedad que sea mucho mejor, que sea mucho más justa para todos. Pues bien, yo creo que lo que sucedió en Chile en los últimos meses del año 2019 tiene su causa precisamente en la pérdida de la esperanza, en la pérdida de la fe, en la pérdida de la ilusión que bajo el marco de la constitución de 1980 pudiésemos tener un país moderno. ¿Qué es lo que es un país moderno? Un país moderno no es sino un país justo, un país el que le da a todos sus hijos las mismas oportunidades reales y efectivas. Y hay que reconocer, para los que fuimos parte de los gobiernos de la concertación, que si bien hicimos muchas cosas positivas, pero muchísimas, el país creció mucho más que antes, muchos de los que están en la sala hoy día quizás no lo estarían si no hubiese sido por las políticas de la concertación. Pero nos quedamos cortos, esa es la realidad, nos quedamos muy cortos. Y cuando el pueblo perdió la esperanza, salió a los espacios públicos y nos enseñó a los demás, que además estamos un poco más viejos, ¿no es cierto?, que teníamos que darle otra mirada a las cosas, volver a mirar el pasado reciente y ver en qué nos habíamos equivocado. Pero también es cierto, también es cierto que dentro de ese periodo de 30 años se construyó un mundo mejor. Y eso hay que decirlo con todas sus letras. Va a sonar pedestre lo que voy a decir ahora, lo digo a conciencia, no es una metida de pata, va a sonar pedestre. Yo tengo 68 años, estuve por razones de actividades de mi padre, tanto en colegios públicos como en colegios privados, en ambos. Tuve un buen pasar, mi familia era una familia de clase media consolidada, pero asistí a escuelas públicas, también. Y recuerdo en 1958, que fue el primer año que fui a la escuela pública, haberme sentado en un pueblito de la provincia de Ñuble, con niños que no tenían zapatos, iban derechamente a pata pelada, como se dice, niños que sufrían el frío porque a lo más iban con una ropita de lana encina, llenos de enfermedades, bueno, en fin, era un mundo tremendamente desigual. Ese mundo de los 60, de los 60 y de los 80 cambió del 90 al 2020, pero esencialmente, fundamentalmente. Hay que tener la mirada larga, y para tener la mirada larga, bueno, es más fácil cuando uno es viejo. Como decía, tengo 68 años. No estoy hablando desde la inmediatez de los 20 ni de los 30 años, que son sumamente importantes porque uno cuando tiene 20 y 30 años es mucho más audaz. Lo que tenemos que hacer ahora, entre todos nosotros, convencionales, es una mezcla no solo de posiciones ideológicas, de posiciones políticas, derecha, izquierda, centro, juntarnos a conversar. También, fíjense en los pocos viejos que vemos aquí, que no somos tanto, les podemos dar a los demás una mirada del más largo plazo. Y así, entre la ecuación prudencia y audacia de la juventud, necesaria por cierto, yo también viví aquello y no me arrebiento, vamos a construir una sociedad que sea mucho mejor, con una nueva constitución que va a reemplazar a la constitución del dejar a ser, a la constitución del dejar a ser liberal a ultranza que nos ha regido por todos estos últimos 40 años. Amigos y amigas, ¿qué más podría decir? Podría decir que quiero un país que le dé oportunidades reales y efectivas en salud pública. Necesitamos una fuerte salud pública. Necesitamos una fuerte educación pública. No queremos terminar la privada, pero que la privada se financie sola. Si alguien quiere mandar a sus hijos a la educación privada, tiene pleno derecho a hacerlo. Pero el Estado no está necesariamente obligado, ¿no es cierto?, a financiar esa educación. Necesitamos, además, fuerzas armadas que estén efectivamente bajo el control político de la nueva constitución. Necesitamos, en fin, un mundo mucho más igualitario, mucho menos desigual, un mundo que nos ayude a construir, a partir de esta constitución de la esperanza, un Chile en que todos vivamos unidos y nos sentamos unidos bajo la misma patria. Quiero hacer, por último, antes de terminar, presidenta, un mensaje especial a los pueblos originarios, especialmente al pueblo mapuche, a mi pueblo mapuche de Alto Bío Bío, donde podemos empezar a escribir las nuevas relaciones, las nuevas relaciones con el mundo, con el mundo indígena. Allí hay un territorio de 2.200 kilómetros cuadrados, alrededor de 8.000 habitantes, con un 95% aproximadamente de población pehuenche, con 5 o 6 grandes fundos, que son solamente títulos de papel, como decimos los abogados, no representan un uso y goce efectivo de la propiedad, en el cual el Estado, y nosotros aquí en la constitución podemos empezar a escribirlo, determine la posibilidad de formar allí, no hay grandes conflictos los que se producirían allí, una nueva autonomía gradual que sirva de ejemplo a lo que podamos hacer más adelante en otras zonas del país. Muchas gracias a todas y todos, los invito a construir la constitución de la esperanza.